Muy seguramente en varias ocasiones habrás querido descargar algún video de Instagram. Pues bueno, hoy te traemos una aplicación que es realmente una extensión de Chrome que tiene este logo, ¿no es cierto? Y que la vas a ver en la parte de acá arriba, ¿sí? Y pues para buscar, te voy a dejar en las notas del programa, tienes que meterte a las extinciones de Chrome y es esta, FastSafe. Y automáticamente al momento que regresas vas a poder, digamos que le damos clic a esta, automáticamente le damos clic acá y se descarga el video.